¿Cómo les va en puertas del fin de semana? Atención. Llega el sábado y el domingo que va a significar para varias provincias de la Argentina el alivio momentáneo por el desarrollo de algunas lluvias y tormentas de variada intensidad y con la rotación del viento hacia el sector sudeste, descendiendo las temperaturas en algunas provincias del área central, el norte argentino a preparar el paraguas, en tanto que la Patagonia un poquito más tranquila, pero en un ratito les cuento. Arrancamos por el noreste y litoral, con el descenso de la temperatura máxima en comparación a los días anteriores, 33, 34, 36 grados, pero les espera un sábado y un domingo, con aumento de la nubosidad y con el desarrollo de algunas tormentas aisladas, algunas pueden ser severas, localmente fuertes, principalmente en Corrientes y Chaco. Atención a quienes se encuentren en estas dos provincias. El domingo un calco bajo estas condiciones, así que a planificar el fin de semana en torno a lo que va a suceder en materia del tiempo. Damos vuelta a la página y nos metemos en el área central, donde van a ocurrir dos escenarios. Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, durante la madrugada del sábado y durante gran parte del primer día del fin de semana, la nubosidad va a empezar en aumento y de la mano llegan las lluvias y tormentas de variada intensidad. Un sábado bastante inestable. El viento va a estar soplando del sector sudeste, hará descender las temperaturas, acercándose a los 30, 31, 32 grados, en tanto que La Pampa y Buenos Aires un poco más tranquilo el día sábado. El domingo empiezan a llegar las lluvias puntualmente al oeste de la provincia de Buenos Aires, alcanzando también al norte, al este bonaerense y descendiendo un poquito las temperaturas. El segundo escenario para Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos es que el domingo vuelve el sol, vuelve el viento norte y vuelve el calor, acercándose a máximas cercanas a los 38 y 40 grados. Pese al viento del sector sudeste, no se va a mover mucho el termómetro en las provincias cuyanas. Sigue esa amplitud térmica, acercándose a los 36, 37 grados en horas de la tarde. Pero con el correr de las horas, la nubosidad va a ir en aumento y hacia la tarde, la noche del sábado, se puede tornar un tanto inestable con algunos chaparrones, algunas lluvias aisladas, puntualmente en el oeste de San Juan, de Mendoza y en la provincia de San Luis. El domingo el sol con todo su esplendor y seguirá subiendo la temperatura por la acción del viento del sector norte. Si nos vamos al noroeste de nuestro país, se alistan para un sábado y un domingo sumamente inestable, con el aumento de la nubosidad, con el ambiente bastante húmedo, pero de a poquito empieza a llegar el viento del sector sudeste, descendiendo las temperaturas y la probabilidad de lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Atención en Santiago del Estero, en Salta y en la provincia de Tucumán, donde no se descartan estos eventos. Y hay alerta amarilla por este fenómeno que puede incluir abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo y la probabilidad de caída de granizo. Un sábado y un domingo con planes, por qué no, adentro de casa o en base al uso del paraguas, porque las lluvias van a ser la moneda corriente. De momento, en la Patagonia Argentina, si hablamos de precipitaciones y chaparrones aislados, van a aparecer durante el sábado y el domingo en la provincia de Chubut, en Santa Cruz y en Tierra del Fuego. Las precipitaciones también dirán presente en la zona de Cordillera, con la chance de algunos copitos de nieve, la zona alta de Cordillera de los Andes. Y en el norte patagónico, un poco más tranqui, el fin de con cielo despejado, parcialmente nublado y el calor que planta Bandera, con máximas cercanas a los 34 grados. Y les recuerdo, si necesitan más información, se dan una vuelta por infoclima.com y nos siguen en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Que sigan disfrutando de este fin de Extra Extra Largo y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.